habana cuba 77 grados fahrenheit equivalente a unos 25 grados celsius caracas venezuela es 21 grados celsius equivalente a unos 70 grados fahrenheit estará soleado no hay posibilidad de lluvia para hoy en new york city 63 grados fahrenheit está un poco soleado podría subir hasta los 68 pero como quiera hay que ponerse suya quesito en boston massachusetts tenemos una temperatura de 60 grados soleado podría subir hasta los 65 en la república dominicana tenemos 81 grados fahrenheit que equivale a unos 27 grados celsius so en estos momentos se mantendrá la temperatura entre 27 a 31 grados fahrenheit en la república dominicana les voy a repetir que hoy es el día de los veteranos de los estados unidos felicidades para todos y cada uno de ellos gracias por su servicio y gracias a los familiares por sacrificarse también dijimos que la república dominicana es 81 equivalente a 27 new york 63 venezuela 21 grados celsius celsius miami 76 grados fahrenheit canada 51 equivalente a unos 11 grados celsius en puerto rico tenemos 28 grados celsius equivalente a unos 83 grados fahrenheit en brasil san pablo brasil 24 grados celsius señor eso es todo viernes un poco de tristeza por la cuestión hay algunos veteranos familiares y amigos que ya no están pero eso es la vida es normal pasen ustedes un bendecido viernes yo soy rubén es un placer servirle en lo que puedo los quiero de gratis bye bye nos vemos buen fin de semana bye bye